Sí, ayer hubo un anuncio importante. Silvana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Que tuvo que ver con el famoso 4G que tanto se esperaba por parte de todos los argentinos porque en realidad está toda Latinoamérica y nosotros todavía estamos con el 3G que además funciona mal. Exactamente, sí. Hay mucho desconocimiento de parte de los usuarios de telefonía porque muchos preguntan, bueno, ¿qué es esto del 4G? Yo tengo 4G en el teléfono, no me va a funcionar. Bueno, lo que hay que tener en cuenta primero es no desesperarse porque si bien el anuncio fue ayer, muchas veces ocurre esto de se anuncian las cosas y hasta que empiezan a funcionar pasa un largo trecho y en este caso lo que se anunció fue la licitación de dos bandas de 4G y un residual de 3G. Lo que hay que tener en cuenta primero es que si estás por comprarte un nuevo teléfono ya irá averiguando a ver si tiene esta posibilidad de tener el 4G. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también es que primero se van a hacer las licitaciones pero no se anunció cuándo se van a hacer. Se estima que ya para el año que viene debería esto estar funcionando pero las licitaciones que además no solo se van a poder presentar las empresas que actualmente conocemos sino que también permite que se presenten otras empresas extranjeras habrá que ver una vez que se presenten los pliegos para las condiciones de licitación a ver quiénes son las empresas que se presenten y después quiénes terminan ganando esta licitación. Otro punto importante es que esto por lo que dicen los especialistas en tecnología podría ayudar a mejorar la calidad en el servicio que hoy es muy deficiente porque no hay, hablan de un congestionamiento de toda la red porque pasamos en los últimos 10 años, 12 años de 4 millones y medio a 45 millones de líneas activas con lo cual es infernar la cantidad de líneas que están activas en este momento y que esto va creciendo. Sí, esa es la idea, darle mayor velocidad y además supuestamente también que se pueda acceder a contenidos audiovisuales que hoy a lo mejor solamente están disponibles en el cable. O sea que también va a haber otras frecuencias como vos bien decías de 3G además de las licitaciones del 4G para agregar y descongestionar un poco. Sí, así que bueno, vamos a estar siguiendo bastante de cerca esto y sobre todo las licitaciones que siempre traen como mucha tela para cortar. Bueno, un caso que de verdad siempre los medios abordamos, ¿no? Cuando aparece una situación de un testigo de Jehová, un testigo de Jehová paciente que tiene que ser transfundido y por supuesto ellos no lo aceptan. Este fue el caso de una mujer en Córdoba, Silvana. Sí, este es el caso de una mujer en Córdoba que esto ya tiene antecedentes en la Corte Suprema. Lo que hay que tener en cuenta es que en este caso se trataba de un testigo de Jehová pero no solo que ella pertenece a esta religión sino también que ella había dejado una escritura, es decir, fue un escribano y dejó esta manifestación que no quería ser transfundida hace más de un año. En marzo de 2013 ella dejó su voluntad por escrito ante escribano. Con lo cual esto, lo que pasó en esta familia es que la familia, como en otros antecedentes, presentaron un amparo ante la justicia. En este caso la justicia dijo que no. ¿Y por qué? Por una razón de la Constitución Nacional que la justicia no se puede entrometer en nuestra vida privada a tal punto que si nosotros dejamos, hacemos una manifestación que solamente nos afecta a nosotros porque acá no hay un perjuicio a terceros más allá de la cuestión afectiva. No afectiva, pero es la decisión de la persona sobre su propia vida. Exactamente. En este caso por una cuestión religiosa y que lo dejó por escrito. Esto tiene un antecedente del chico Albarracín que tuvimos en el 2012, donde su papá también había presentado un amparo que le fue denegado con esta razón constitucional.